hola amigos de youtube cómo están ustedes les hablarían del canal microtecnica hoy vamos a ver el tema de magnetron las condiciones generales y la posibilidad para reemplazarlo en caso de que no consigamos el mismo o el original antes nada bueno quería saludar a dardo rocha a luis que siempre están comentando en los vídeos que voy haciendo a giselle salazar mena de costa rica que están siempre presente en el canal haciendo comentarios y ayuda muchísimo al canal a crecer sinceramente el magnetron no es ni más ni menos que una válvula termo iónica así es la denominación correcta ya que es un dispositivo que se encarga de convertir la energía eléctrica a energía electromagnética de una frecuencia elevada ya que los magnetones funcionan aproximadamente arriba de los 2000 megahertz o sea 2 gigahertz esto lo hace a través de su cañón acá lo vemos uno desarmado por aquí ingresa lo que es la energía es acelerada a través de este cañón guiada por los imanes y es dirigida a la energía de microondas hacia la antena básicamente lo podemos resumir en este esquema que les hice a ustedes esta es la parte de atrás lo que es el magnetron el conector acá donde se generan las microondas tiene dos imanes los cuales generan un túnel donde harán una guía de ondas y harán las ondas a su salida rebotando por su válvula o tubito como se puede ver esto al rebotar a una alta frecuencia con una elevada tensión genera mucha temperatura lo cual por eso tiene las aletas de disipación que se encargan ni más ni menos que de refrigerar al magnetron y vemos las aletas 2 su energía de microondas es acelerada por este tubo y salen en su antena les recuerdo acá este material es está compuesto por verilio es altamente tóxico y es utilizado en reactores nucleares en energía atómica eso que vemos ahí color rosadito a veces blanco les recomiendo no tocarlo no dejarlo al alcance de los niños no tirarlo justamente a la calle para no contaminar ya que es altamente contaminante otra condición fundamental es revisar el estado de su casquillo o antena que no se encuentre perforado si esto se encuentra perforado hay que reemplazarlo y su malla la malla debe estar con un color uniforme y no debe tener marcas de sulfato como a veces suele ocurrir y eso impide que esta parte de la malla toque con la cavidad metálica del microondas teniendo inconvenientes para la transferencia máxima de energía fundamental el estado de la malla el estado de la antena y bueno vamos a ver el tema de reemplazos acá yo tengo uno desarmado también para que ustedes vean sinceramente esto es las aletas de refrigeración que estaba comentando por acá entra la energía la que es luego convertido de eléctrica a energía electromagnética por eso se trata de una válvula es acelerada a través de su cañón como explicaba en el dibujo y sale a través de su punta de antena así es como funciona básicamente esta válvula termo iónica o magnetron las condiciones básicas para reemplazo en caso de no conseguir el mismo en realidad se debe reemplazar siempre por la pieza original pero como hay en países por ejemplo acá en argentina a veces cuesta mucho conseguir algunos modelos que no hay entonces no queda otra que ir a un reemplazo donde vamos a tener algunas condiciones técnicas que vamos a tener que tener en cuenta por ejemplo este si bien son muy similares tiene los anclajes en el mismo lugar algunos los tienen acá en el lateral otra condición tenemos que ver dónde se encuentra el conector de alimentación en este lado están los dos del lado de abajo y otra condición fundamental son las rendijas de ventilación en este caso se encuentran en el mismo lateral hay algunos modelos que las tienen las rendijas de este lado de arriba esto ni más ni menos que es fundamental tenerlo en cuenta ya que el fan o abanico deberá refrigerar constantemente la cavidad de las aletas que para ese fin están y mantenerlo en condiciones refrigeradas y así pueda funcionar correctamente generalmente arriba del magnetron siempre se encuentra un protector térmico que viene atornillado aquí este ni más ni menos tiene grabado en su cuerpo la temperatura que soporta en este caso es de 200 grados este es un ejemplo eso significa que cuando el magnetron supere la temperatura que soporta el termostato o el protector térmico la energía se va a cortar ya que entre sus patitas no es ni más ni menos como una llavecita cuando la temperatura se hace elevada sobre el magnetron esa llavecita se abre y le corta la alimentación al todo el magnetron no sólo el magnetron sino a todo el microondas y entonces es como que se apagaría por eso una falla cuando este abanico fan o cooler no está funcionando cuando esto no funciona la temperatura sobre el magnetron se elevará y el protector térmico se abrirá apagando el microondas y esta es una falla que se apaga luego de un rato de estar funcionando simplemente va a volver a funcionar ya que cuando se enfríe sus contactos se restablecerán y volverá a conducir y volver a arrancar el microondas pero por un tiempo más corto ya que su temperatura se seguirá elevando hasta que no se solucione el problema de que vuelva a funcionar el fan o abanico generalmente la falla clásica en este tipo de componentes es que se cortan por vibración a ver si lo podemos ampliar ahí ese es el hambrecito que se ve ahí bien finito este que podemos ver ahí se corta acá se corta al ras en uno o en otro punto se corta esto está lo vemos que está sano ese hambrecito se corta y al ras y entonces queda sin energía el abanico fan o cooler como le quieran llamar de acuerdo al país donde estén viviendo si ustedes no se consigue el mismo pueden hacer una reparación raspando el barniz de su hilito de cobre y volviéndola a soldar sobre el terminal esa es una causa de falla también que el microondas se apague siguiendo con el magnetron les comentaba las condiciones cuando ustedes no consiguen el mismo lleven a la casa de repuestos para compararlo por ejemplo estos son muy parecidos y ahora vamos a pasar a explicar algunas condiciones ya que existen características técnicas específicas de cada magnetron si bien vemos que todos son muy parecidos la rendija de ventilación está en su lugar el de conector también vemos que uno es levemente ahí está ahí lo vemos vemos que este tiene una distancia más corta que este es un poquitito más largo eso también lo tenemos que tener en cuenta ya que la chapa del gabinete si pasa muy cerca en este si lo reemplazamos por este nos va a tocar y no vamos a poder cerrar correctamente la tapa del microondas son las condiciones básicas para que para los reemplazos mecánicamente pero eléctricamente le paso a explicar que no todo no son exactamente por más que se parezcan en todo y coinciden todo hay condiciones técnicas específicas que son diferentes los pasos en el espacio explicar acá vemos la hoja de dato o data sheet de dos magnetron es el 2 m 218 y 2 m 2 19 vemos el primer parámetro por ejemplo donde dice que soporta el 218 4 kilovolts mientras el 2 19 lo hace un poquito más 4,2 kilovolts después tenemos los datos como de corriente es la misma la potencia de 900 watts es el 218 y de 945 watts el 219 atención de filamento vemos que es el mismo voltaje 3,3 volt para ambos magnetrones pero vemos que la potencia típica de microondas en el 218 es de entre 600 y 800 watts mientras que el 219 tiene una potencia de entre 700 y 900 watts esas son las diferencias que tienen uno y otro no son exactamente lo mismo y eso para que tengan en cuenta espero que les haya servido me regalen un like se suscriban y nos vemos en el próximo vídeo chau chau